Amor de los manzanares Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral El aire del río negro, en tu pelo fue canción La manzana de tu boca, me perfumó el corazón Morena río negrina, la flor del valle brutal Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral Brotada viña, tu alma me da el sabor de tu piel Me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel Brotada viña, tu alma me da el sabor de tu piel Me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel Aroma de tu cintura, regaron el arenal El río negro me dice que pronto te de encontrar Morena río negrina, la flor del valle brutal Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral